Música Ante el pesado congestionamiento que a diario viven los pobladores de los municipios de Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas y sectores aledaños para llegar a sus centros de trabajo en Tegucigalpa, por medio de pancartas exigen ampliar la carretera a cuatro carriles. Pues fíjense que incluso ese proyecto ya con el señor alcalde se envió a lo que es la Gerencia de Obras Civiles y la Dirección de Ordenamiento Territorial para ver diferentes alternativas, diferentes opciones. Podría ser incluso se ha platicado de una posibilidad de un cuarto carril, cuatro carriles o un carril reversible, diferentes alternativas. Siempre se va a buscar la alternativa que mejores resultados vengan y nos traigan. Entonces, ¿qué sucede? Y ya esto de pues se hizo el perfilamiento, se hizo la solicitud de perfilamiento, se hizo el perfilamiento, se ha tenido pláticas también con los alcaldes de Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas. Esto con la finalidad de poder hacer un proyecto macro en conjunto con la CIT, la Secretaría de Infraestrutura y Transporte. Ya esto incluso dentro del plan de inversión del próximo año, ya esto es una propuesta, ya ha sido una de las propuestas, poder darle solución también a lo que es la salida a Valle de Ángeles. En una oportunidad los ediles ya se reunieron para buscarle una solución. Tanto en la mañana como en la tarde, enormes filas son interminables. ¿Existe la voluntad política para ampliar la carretera o qué alternativas hay? Duramos las pláticas que se dieron, pues sí fueron gestiones que hicimos nosotros como alcaldes para podernos reunir con el alcalde Aldana y le agradecemos pues por la apertura. Ya el personal, como le digo, tenía avances de acuerdo a la solicitud que nosotros habíamos enviado y cuando nos reunimos pues ya tenían identificado, por ejemplo, que desde el puente Juan Manuel Galvez y más o menos 1.8 kilómetros existía la posibilidad de construir cuatro carriles en esa carretera, ¿verdad? Identificando algunas zonas pues que tendrían que intervenir. ¿Esto sería parte del distrito central? Parte del distrito central, pero también identificando hasta dónde se pudiera avanzar en el territorio de Santa Lucía. Claro, le digo una cosa, este proyecto no solamente abarca la intervención de los municipios, también necesitamos el apoyo del gobierno central porque son obras que requieren un presupuesto bastante alto y nuestras alcaldías pues en su momento, al menos Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarrana, las posibilidades son bastante limitadas. Según el representante de la municipalidad de Valle de Ángeles, no cree necesaria la ampliación, es más, esto vendría a ocasionar más accidentes de tránsito, se deben buscar otras alternativas, no hay presupuesto. Se está intentando trabajar también en conjunto las alcaldías de Santa Lucía, Valle de Ángeles y Tegucigalpa para poder hacer una gestión a nivel central, que podamos tener un descongestionamiento de alguna alternativa, ya puede ser aumento de carriles o podría ser también como una habilitación de una ruta alterna. Pues creo que todavía está en condiciones de tierra, pero podríamos mejorarla, pues sería una buena opción también. Entonces, lo único creo que tendríamos problemas con la seguridad, porque es una zona muy sola. Como alcaldía no lo hemos tomado en consideración porque el flujo de vehículos, pues si usted lo considera, en Valle de Ángeles no es tan alto, no es tan alto porque donde incluso se generan los embotellamientos es un poco más abajo. Nosotros realmente no nos veríamos afectados por esa zona. Si se hiciera una ruta alterna desde Santa Lucía al sitio, podríamos decir que quizá se reduzca en un 50% el tráfico vehicular y ya con eso podríamos mejorar. Entonces, creo que no es tan necesario para nosotros la ampliación de la calle. Sin embargo, para el vicealcalde capitalino ya existen varios proyectos para solucionar este dolor de cabeza, pero lo más factible sería un paso aéreo, es más fácil el financiamiento a largo plazo y el costo sería de unos 1.600 millones de lempiras. Una aerovía es como el teleférico, por decir así. Un teleférico podría costar un poco más que una calle a nivel, podría costar, o casi igual, pero los préstamos son más blandos, son más a largo plazo, menos la inversión inicial, ¿verdad? Y provoca menos caos, porque eso no provoca congestionamiento. Si se pone con solo una vía que hagamos de ahí de Juan Manuel Galvez hasta Valle de Ángeles, eso es horrible, eso va a tardar, por lo menos se va a tardar dos años mínimo. Entonces, mientras que una aerovía no congestiona y en una aerovía impulsa fuertemente el turismo, porque esa es una zona turística, lo que se debe hacer es una vía más, una trocha más, una trocha más de tres metros, yo no creo que pase más de los 1.600 millones, entre 1.600 y 1.800 millones lempiras, pero si se hace con asfalto, ¿verdad?, con concreto asfáltico. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Alejandro Fiallos y la edición de Gustavo Cortés, les informó Nelson Sorto.